hola qué tal amigos de nuevo aquí con el juego darwood nos habíamos quedado aquí en la zona de la casa del doctor vale una zona donde se congela el tiempo y podemos tranquilamente hacer la presentación del episodio sin prisa y bueno pues la verdad que nos quedamos un poquito confundidos porque éste era como el gran objetivo del juego de llegar de nuevo al lugar donde nos quería matar el doctor donde en fin y queremos dar con su con su encontrar al doctor y al final no hemos encontrado muchas pistas pero antes de empezar a grabar este episodio he estado dándole vueltas aquí al escenario y he encontrado probablemente la manera de abrir la el cofre este o la trampilla que estaba cerrada es cierto que en el juego me he encontrado multitud de sitios donde no he conseguido abrir puertas ni cajas pero ésta me parece que le he dado con la solución vale la verdad es que bueno pues el juego tiene puzzle bastante complejos la verdad que engaña este juego porque puede parecer que en sí pues no no tiene una gran dificultad los puzzles pero la verdad que son la hostia y bueno a veces siempre nos queda la duda de saber si si es que todavía no hemos encontrado la llave porque claro al ser un juego de mundo abierto pues te queda un poco la incertidumbre de saber si ese puzzle lo puede resolver ahora o tendrás que volver más adelante no y aquí pues ya te digo lo único que encontré en la casa para intentar abrir esta caja fuerte vale fue una nota que que no me da mucha pista que está aquí vale que fue esta fotografía que pone 12 del 6 del 85 son 6 dígitos he probado a poner 12 del 6 se proba a poner 12 ese 6 del 85 ninguna de esas combinaciones funciona vale y aparte pues estado incluso probando fuera de cámaras multitud de códigos que puedan estar ocultos en la multitud en toda esta cantidad de de objetos de ítems que hemos ido recolectando ninguno de ellos funciona pero sin darme cuenta me fijé que aquí había un número fijaros un 4 aquí hay un 9 parece obvio pero la verdad que es hay que darse cuenta hay un 4 un 9 de fijaros no sé si con la calidad de youtube se verá que hay un 4 aquí hay un 9 que además si lo alumbra directamente que se ve tapado por este no pero este sí y aquí hay un 8 vale que directamente se ve y si no lo ve y si no lo alumbramos no se ve es que encima el número depende a veces de de verse alumbrado o algo no sabes si no lo alumbramos no se ve si lo alumbra así claro era bastante obvio este 8 pero no me di cuenta a veces realmente cuando uno está también grabando pues está más pendiente de comentar y de y de no quedarse callado y la atención a los detalles es menor vale por eso muchas veces la cago bastante pero bueno es por eso no se juega un poquito peor cuando estás comentando y claro me falta un número porque son cuatro dígitos no 498 entonces fijaros en los rayones del suelo y se dirigen a este armario un poco también si os fijáis así que lo vamos a mover de sitio y fijaros que ahí hay un 5 oculto y ya con estos cuatro dígitos podríamos probar la contraseña yo diría que si vamos de izquierda a derecha sería 4598 vale vamos a ver si funciona no lo probado vale incorrecto podría ser en otro orden a lo mejor claro a lo mejor podría ser 5 a ver si nos damos cuenta los rayones a lo mejor es en sentido inverso fijaros que si parece que los rayones se dirigen de un número al otro no por ejemplo podríamos empezar con el 9548 el sentido contrario el sentido contrario sería 8459 hecho era ese el número había que partir de aquí del 8 el rayón nos lleva al 4 el 4 nos lleva al 5 y el 5 al 9 vale pues tenemos abierta la caja fuerte bueno la verdad que en el juego me he encontrado multitud de cajas fuertes puertas con contraseña a otras con llave eso sí y muchas las he dejado porque siempre he pensado que habría que volver a ver probablemente muchas de ellas las podría haber abierto investigando el escenario de hecho ahora me he acordado de la casa del cazador que no hace mucho estuvimos y ahí había también como una especie de acertijo probablemente a lo mejor habría una solución parecida no lo sé en serio ya ya dudo de todo a ver aquí encontramos un juguete que vale bastante bueno no tengo sitio pero podríamos hacer una cosa por ejemplo esto se puede destaquear el no vamos a llevar el juguete que vale bastante y nos ha escrito una nueva entrada a la casa del doctor nota con un código hostias nota del doctor con un código a ver código de la puerta del vagón o esto sé dónde está el vagón sé dónde está lo vimos creo que en el vídeo anterior genial esto se guarda no vale el mapa muestra la ubicación de un tren a también el tren bueno ya sé dónde está así que todavía bueno pues esto ya nos da una pista para seguir para saber dónde seguir jugando vale menos mal que me he dado cuenta de esto porque realmente he estado sinceramente ya sobre todo al final del vídeo anterior estaba como ya yendo me quería irme de aquí porque realmente no me había capaz de abrir este esta caja fuerte esto creo que más allá esto simplemente lo podremos vender pero vale bastante el juguete no creo que sirva para mucho la verdad sinceramente bueno pues estupendo no podemos aquí consultar el código nos viene aquí que es este que ya sé dónde está el vagón no hace falta que me lo marcara el juego pero me lo ha marcado vale creo que fue fue aquel tren que vimos descarrilado creo que estaba en la zona norte de los bosques antiguos donde estamos ahora así que bueno pues como es temprano yo creo que podríamos ir a ver qué oculta lo que pasa es que como voy tan full yo creo que por si acaso sobre todo porque el juego es muy difícil convendría que fuéramos de vuelta a casa lo más rápido posible tenemos todavía la habilidad de correr así que casi como que podríamos hacer ahí un sprint bueno lo suyo en el juego siempre es ir con sigilo así que vamos a ir poco a poco y en caso de que haya un enemigo jodido también me tendría que curar la verdad porque estoy medio herido tengo bastantes medicamentos la verdad madera no tengo mucha así que la voy a guardar para su uso habitual así que vamos a empezar a movernos claro madera tengo pero realmente me la necesito más así que vamos a a tomarnos uno de estos que que cura vale y como sigue y como estamos bajo efecto de del analgésico bueno no ya no estamos bueno vamos en marcha la idea es volver a casa dejarlo prácticamente todo y habría que reparar bueno tenemos un hacha que podríamos hacer lo siguiente podríamos ponerla como arma principal en la hoz como secundaria y la pala aquí debajo por si acaso vale vamos a utilizar el hacha al fin y al cabo es la mejor arma creo que tenemos ahora da un solo golpe lo dado de manera muy muy cercana pero tiene pinta de estar chetada vale bueno ahí vamos vamos a consultar un momento el mapa el mapa el mapa sí pero ahí aquí está el vagón bueno estamos cerca de casa eh yo pensé que estábamos más lejos y esta casa es pelunante ya no recuerdo ya no recuerdo qué era pero bueno vamos a ir poco a poco vale aunque estemos cerca de viene hay un enemigo no se va a ir vámonos por aquí vale realmente no es tan difícil eh es tener un poco de astucia está la casa espeluznante creo que nos interesa entrar dentro no puedo entrar no vale vamos a ir bordeándola aquí ya estuvimos creo si no creo que estaba cerrada no me acuerdo muy bien vale vamos a hacer aquí un alto en el camino vale estamos aquí bueno hay un sendero que nos llevará a casa vamos a asomarnos a ver si hay enemigos vale no hay nada mierda está esto oscuro eh vamos bien bien la verdad que el que huir es lo mejor eh estos enemigos son jodidos tío y ahora el loot que nos puedan dar no lo necesitamos bueno venga vamos estamos en casita genial sin ningún tipo de de peligro de peligro vamos ok vamos a dejar aquí lo que podamos eso sería bueno el rifle me lo voy a llevar vale lo vamos a utilizar también bueno no lo dejaremos aquí de momento me llevo los cargadores me llevo dos me llevo dos dejaré aquí uno las piedras también las dejamos la gasolina todo esto vale eh vale vamos a hacer una cosa vamos a quitar la carne de aquí y la piedra que no sirve de mucho vamos a dejar esto aquí vale el hielo tampoco me cabe bueno pues el hielo también lo vamos a dejar en otro lado y por ejemplo la madera también la vamos a dejar en otro lado venga que el tiempo corre vamos a dejar esto aquí espero acordarme de que también he dejado cosas ahí dentro y nos llevamos dos medicamentos una pistola yo creo que vamos bien una linterna suficiente y vamos con el reloj vale pues venga vamos a poner rumbo al tren descarrilado necesitamos ir a ver que hay ahí que es la pista que tenemos principal del juego así que el rumbo sería yo iría hacia la casa esta chamuscada y de ahí para el norte bueno silencio la clave es no pelear eh somos unos cobardes el oído bien afinado también a veces puedes tener un enemigo en las narices y tampoco hace ruido vale así que lo bueno de este juego es que los enemigos si los ves de lejos no te ven tienes que acercarte un poco a ellos aquí este tío este no se podía hacer nada hay como una persona ahí tío que se ha quemado con la casa cuidado eh cuidado hay que seguir hacia arriba vale pero voy a buscar la ruta más segura por aquí no hay nadie lo bueno si encuentras un enemigo lo suyo es ir a un árbol que te sirva de escudo vale pero aquí no hay árboles bueno árboles talados quiero decir vale no nos vale un árbol normal bien vámonos 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 cañón antitanque que es esto what the fuck ah socorro hay otro ahí cañón antitanque esto a la iglesia mierda perros 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 mierda muere cabrón estoy herido no se si curarme tío estoy a media salud vale vale por aquí arriba me pongo nervioso y me pongo a correr y esta campana estaba antes y no no puedo hacer nada con ella me la marca pero no bueno no ha ido tampoco tan mal eh me gusta ir por dentro de la iglesia del recinto de la iglesia porque me parece que de esa manera no hay enemigos dentro ahí hay un lobo eso sí bueno estoy perdiendo todo el día con la tontería pero es que no quiero morir vale venga vamos a ir por aquí estamos vale hay que ir hacia arriba estamos cerca eh cañón antitanque tío esto hay que ir a verlo luego eh si me da tiempo la pistola está a punto de joderse yo creo que habría que recargarla a como se recargaba vale genial no me acuerdo vale creo que era con la R vale sí bueno hemos gastado un cargador como voy un poco jodido voy a ir con la pistola vale no oigo nada venga que no hay nadie que no hay nadie que es esto tío venga vamos a poner la contraseña aquí está el vagón que nos depara esto tío vale era eh 8803 quita hombre ostias que estás haciendo aquí el doctor tío el doctor lo matamos pues como se me ponga chulito lo mato eh fotografía rasgada no sé si tengo la otra mitad creo que no no sé si va a querer morir no te acerques hay que matarlo tío hay que matarlo el médico está acostado contra la pared del vagón del tren su cara está cubierta de sudor un olor intenso a alcohol flota en el aire madre mía está hecho polvo eh no te acerques perro sarnoso no te voy a dar la llave no puedes entender que te salve la vida te hubiera te hubieras pudrido en ese claro si no llega a ser si no llega a ser por mí me lo debe joder el medio se hace el médico se acerca a la pared y patalea cortesamente contra el suelo crees que no sé quién eres rata me las arreglé para echarte un buen vistazo los de tu clase nos visitáis amablemente siempre que queréis os escondéis detrás de los árboles nos miráis desde lejos y luego desaparecéis no tenéis ni idea de lo que significa vivir aquí este lugar este bosque todo aquí está jodido no lo aguantaré más me entiendes no soportaré más la mirada de esos cuerpos deformes y apestosos ni los gritos de esos miserables aldeanos primero me pidieron ayuda y ahora tengo que esconderme de ellos solo soy un médico normal y corriente como diablo se suponía que iba a ayudarles como el médico se queda en silencio su cara ahora abrazando la pared del vagón del tren parece verdaderamente patética puedes oírlo son los muros me hablan mi hijita está llamando sé que me está esperando debo volver con ella está tan cerca su voz se derrumba quiero volver a casa puedo ver el pánico en sus ojos por favor esta llave es mi única oportunidad ayúdame a escapar de este lugar ayúdame o mátame mostraré la entrada subterránea en el mapa no sé qué hacer la verdad la verdad que podemos hacer cualquiera de las dos cosas no se portó bien con nosotros el doctor necesitamos la llave creo que podríamos unir fuerzas no sé yo creo que podemos mostrar la entrada tío no creo que eso no nos haga daño saqué el mapa y le mostré al médico la ubicación de la casa abandonada con la entrada subterránea oculta el médico mira fijamente el mapa durante mucho tiempo sin levantar la mirada gracias se quita las gafas sucias con la mano temblorosa y se queda parado te esperaré allí y mejor llévate las cosas esenciales contigo parece que volver aquí será imposible bueno parezco idiota he confiado en él pero no creo que estaría bien que me dejara tirado podría haber robado la llave la verdad que idiota que soy creo que somos tenemos suficientes motivos como para haberlo matado nos tenía ahí torturados atados a una silla al principio del juego y nos estaba tratando muy mal nos quería matar vamos no sé si llegó a drogarnos y todo no recuerdo todavía no me acuerdo bien pero bueno el tiempo pasa habría que decidir hacer algo obviamente tenemos que volver o sea tenemos que ir a a la casa quemada o era escondite del prado a la entrada subterránea tenemos que ir pero yo la verdad que bueno nos da tiempo podríamos intentar ir a la entrada subterránea a ver qué ocurre si no son las 3 hasta las 5 hasta las 6 tenemos 3 horas es un poco arriesgado pero puede dar tiempo no sé si esperar a mañana van a ser las 3 van a ser las 3 van a ser las 3 está súper cerca lo que pasa es que el tiempo también pasa rápido tío y ahí hay un enemigo la madre que le parió corre vale a ver como de lejos estamos lo bueno es que si volvemos a la primera área del juego era un cofre tío era un cofre tío necesito alambre mierda mierda la piedra no vale para nada tío pero yo la cojo creo que lo he cogido todo eh venga vamos que hay prisa ojo esto es bueno eh pues deis tío ¿donde estamos? llave casi quemada de vista centella Aquí no habíamos venido antes, tío No hay nada, ¿no? Pasa el tiempo, tío, van a ser las 5 Ah, vale, ya lo entiendo Estamos abriendo por el otro lado Aquí habíamos venido, pero por el otro lado Voy a volver a casa, ¿vale? Voy a volver porque ya no nos da tiempo Esperaremos a mañana ¡Ah, mierda! Voy a morir ¿No? No Me tengo que curar, tío Ahora sí Bueno, aquí no hay nada, vámonos Mierda, me curo, me curo Venga, vámonos a casa Vale, hemos desbloqueado esto Volveremos mañana, ¿vale? A ver Casa Vale, tenemos que ir bordeando Si vamos bordeando por aquí a lo mejor llegamos mejor Despacito, ¿eh? Que nos está funcionando bien lo de ir despacito Bueno, aquí no había enemigo, ¿vale? Voy corriendo porque no había enemigos Vamos un poco para arriba Que no me gusta ir Aquí a oscuras No hay nadie No hay nadie No hay nadie Iglesia Todavía estamos en la puta iglesia Madre mía, me pongo nervioso, tío A ver, vamos a ver el mapa Venga, en diagonal para abajo Joder Ya no estoy mirando Venga, vamos, hombre Que se me echa la hora encima Llegamos, llegamos, llegamos Vale Me curro en el pozo, no hace falta, vale Bueno, preparamos la noche A ver Creo que está todo preparado ¿Vale? Voy a encender el generador Vale Esperamos a las 7, ¿no? Bueno, venga Vamos a esperar un poquito A ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues Dejamos todo el loot Ah, vamos a dejar Esto aquí dentro Vale, no basta Ah, mira Casi tenemos para un nuevo chute Vale, voy a dejar lo innecesario A las 8 creo que se hace de noche, ¿no? Vale A ver, vamos a dejar aquí la chatarra La madera Bien, genial Hay que buscar otro escondite A ver Aquí Dejaremos la madera Y vale Esto creo que sí que me cabe aquí No, vale Pues lo que no me quepa Lo dejaremos aquí Vale Yo creo que voy bien con el hacha Un cargador necesitaría Bueno, yo creo que dos cargadores va bien Si acaso voy a coger otro Vale Medicinas tengo dos Bueno Espero que vaya bien Necesito madera Vale Ya lo he hecho bien Mal, tío Venga Cerramos Venga Venga, hombre No te canses ahora Creo que estoy ya encerrado Bueno Faltan un montón de puertas No sé si la ventana las había cerrado, tío No me acuerdo Sí Sí, estoy Estoy encerrado Creo que sí Uf Bueno Ya es de noche Vamos a dejar la lámpara Un poquito más para acá Aguantaremos esta noche Las últimas Fueron bastante fáciles A ver Iré con La pistola, tío A lo mejor Yo creo que lo mejor Es dejar la La lámpara ahí Que no me moleste Yo voy a ir a saco No quiero morir Así que Que no me moleste Porque No me moleste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Vaya matanza, chaval! Voy a coger todo lo que pueda, que creo que estos desaparecen. Menos mal que he ido con la pistola, ¿eh? Porque vamos. ¡Uh! Hemos aguantado, tío. Pero me he cargado tres cargadores, tío. Y un par de medicinas. Doscientos, ¿eh? De reputación. ¡Ole! ¡Ole! Y no hemos muerto. Y la casa reventada, tío. What the fuck. Apagamos el generador. Oye, vaya pedazo de vídeo, ¿eh? Que nos ha salido hoy. ¡Madre mía! A ver. No quiere que abra la puerta. Claro, no quiere que me vaya. No te jode. Bueno. A ver. Lo primero. Vamos a meter... Antes de nada, que no me acordaba. A ver si tengo para un chute. Vaya, hombre. Que poco falta, ¿eh? Me queda un pelo, tío. Para la inyección. Bueno. A ver. A ver. Vamos a ir por partes. Porque antes de nada... Pues... Habría que reparar la casa. ¿Vale? Vamos a repararla un poquito. Coger madera. Y clavos. Vale. Vamos. Esto está bien. Ya se reforzará en su momento. Esto hay que cerrarla y... Y sellarla. Barricada. Vale. Aquí tenemos cosas. No me olvido de ello. Es que no me cabe todo, tío. Aquí vamos también a hacer una barricada. Vale. Aquí abajo también. No. Vale. De momento la madera me basta. Ok. ¿Qué más? Pues... Pues... Esta no las hago porque... Tampoco yo que sé. De verdad. Está bien así. Pues yo creo que ya está. No voy a hacer más barricada. Aquí... Esto mejor dejarlo abierto. Y... Aquí vamos a poner otra trampa. Aquí no había nada, ¿no? El generador necesita gasolina. Bueno, tiene para dos días más. O sea, puedo estar tranquilo. Así que de momento no le vamos a poner. Y bueno, lo que sí podría es coger gasolina. Y... Y fabricar más madera, ¿no? Porque no tengo... No me queda mucha. Y tengo bastante para fabricar. Tengo un montón de armas, tío. De palos de estos de... Se los voy a intentar vender. Se los voy a intentar vender al... Ahora eso sí, voy a dejarme uno yo. Se los voy a intentar vender al comerciante. Los palos estos que no los quiero para nada. Y el resto de loot... Trapo si me lo guardo. Esto también, esto también, esto también. Las piedras no las quiero. El alambre también me lo guardo. Que luego escasea. Las piedras no tienen ningún valor. Bueno, yo no sé para qué. Es el único ítem del juego que no vale para nada. Lo guardaremos aquí. Esto el alcohol también me lo llevo. Creo que aquí no me cabía, ¿no? El alcohol. Ah, sí, sí me cabía. Bueno, no sé por qué antes no. Estamos a full. No sé si... Este juguete lo voy a regalar. Porque creo que ya no nos va a valer para nada. Bueno, regalar no. Lo voy a vender. Que hostias. Que hostias. Fijaros, cargador. Esto es de rifle, ¿no? Este cargador. La hacha. Teníamos la mitad de la hacha. Me gustaría, sobre todo, cargadores de pistola. Necesitamos esta piedra. También la vamos a vender. Porque no creo que sirva para nada. Y así hacemos sitio. La seta podrida puede que tenga su utilidad. La vamos a guardar. Puede que llegue un momento en el juego. Vamos a hacernos también una trampa de osos. Para colocarla. Ahora en un momento. Medicamentos. Voy a coger estos tres. Y este lo voy a dejar aquí. Estas píldoras. Voy a vender la mitad de ellas. Porque no las uso. Vale. Son... Creo que para recuperar estamina. Pero no me siento cómodo con ellas. Creo que con una pistola también nos bastaría. Voy a vender esta. Es estúpido tener más de una, creo. Ya que bueno, tiene un cargador. Pero una vez gastado ya... Teníamos aquí otra trampa de osos. Vaya hombre. No tenía que haber hecho una. Creo que de momento no voy a vender más. Este tridente no me gusta mucho. Pero bueno. Este palo también lo voy a vender. Venga, vamos a venderle todo lo que podamos al comerciante. Ya sé que a lo mejor luego habría que... Luego hay que vender... Hay que venir aquí a comprar. Pero bueno. A ver, te voy a vender todo eso. Ah, no se puede vender, tío. El juguete. Se ve que es importante en la trama. Esto sí. Todo esto lo puedo vender. Vale. Vamos a vender. Ah, espera. Tengo que elegir qué vender. Porque no le puedo vender todo. Vale. Pues creo... Casi creo que prefiero venderle la pistola. Fíjate lo que te digo. Y... Y los bastones. ¿What? Solo puedo venderle cinco. Vale. Pues quito un bastón. Vale. Le vendemos todo eso. Tenemos un montón de reputación. Podríamos comprarle, sobre todo, cargadores de pistola. Que tiene uno. Vaya mierda. Solo tiene uno. Escopeta no la tenemos. Eh... Bueno. Podemos comprar madera. O... Bueno. De momento... No sé. Bueno. Le voy a comprar dos cosas. Le voy a comprar la seta. Aunque es un poco cara. Pero bueno. Se la voy a comprar. Así podemos meternos el chute. Y le voy a comprar medicamentos para curarme. Y trapo. Voy a comprar de momento esto. No voy a comprar nada más. Vale. Salimos de aquí. Y vamos a meternos un chute. Ahí está. Venga. Voy a pausar y ahora veré que decido. ¿Vale? Bueno. Tenemos las siguientes habilidades. Podemos una vez al día caminar sobre una trampa sin activarla. Pero había que activarla previamente. O sea. Que es un poco estúpido esto. Ya que... Si no lo activas... Bueno. No sé. Puede que a lo mejor dure para siempre. Para todo el día. No sé. Esta me gusta mucho. Una vez al día podré yo entrar a los enemigos cercanos. Esto me gusta muchísimo. Una vez al día durante un minuto podré ver todo lo que me rodea. No lo veo demasiado útil. Una vez al día podré curarme permaneciendo cerca de una fuente eléctrica. Esto está bastante bien. De hecho. Creo que esta o esta. Pero voy a elegir al arido. Una vez al día podré orientar a los enemigos cercanos. Y lo bueno es que creo que no hay que poner ningún handicap. Bueno. ¿Habrá un nuevo sueño o algo ahora? ¿Puede ser? Sí. Tiene pinta. ¿Dónde estamos? Hostia. Un despertador. ¿Qué es esto, chaval? Madre mía. Parece que somos nosotros en el mundo real. Fuera de... Quiero dormir un poco más. Vuestra mujer, ¿no? Todo... ¿Puedes apagar la lámpara? Claro que sí, cariño. Aquí es todo tranquilo. Ropa. Suéter. Me lo voy a poner. No, no lo puedo poner, ¿no? Un sofá viejo y cómodo. Mi televisor en blanquinegro. Vaya. Están dando algo en la tele. Las estrellas se están cayendo del cielo. Primero parpadean. Están llamando. Dinerito. Polaco o algo, ¿no? Ya voy, hombre. ¿Quién es? Uh, se acabó el sueño. Ahí probablemente fue... Probablemente fue... Eh... Cuando nos transportamos a este mundo, ¿sabes? Es el momento previo. Ese sueño. Ese recuerdo. ¿Y esto? Ah, vale. Lo dejé yo ahí, sí. Vale. Eh... ¿Por dónde íbamos? Bueno, pues ya tenemos una nueva habilidad. Podemos ahuyentar a los enemigos una vez al día. Y podemos correr sin perder energía durante cierto tiempo. Que es la que tenía ya. Bueno, pues... Yo creo que vamos a dejar aquí el episodio ya, ¿vale? Lo que falte por hacer y lo que vamos a hacer hoy ya lo haremos en el siguiente episodio. Así que nada, pues si te ha gustado dale a like, comparte el vídeo y suscríbete a mi canal. Por favor, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio de Darkwood. Hasta luego y... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.